Hola, yo soy Gaby Garrido y quiero hacerles una invitación a todos a que visiten el almacén Donde Luce, mejor conocido como El Hueco. Este jueves precios de locura en el almacén Donde Luce, el popular hueco. Jeans marca diesel a solo 30 mil pesos, blusas de 10, 15 y 20 mil pesos, camisetas de 10 y 15 mil pesos. ¿Qué esperas? Este jueves nueva colección y mejores precios. Porque el estilo y la belleza se encuentran solo en este lugar. Para contribuir a la conservación del medio ambiente es muy significativo reconocer la importancia del buen manejo de las basuras y la responsabilidad que como seres generadores de contaminación tenemos sobre ello. Una herramienta efectiva para hacer un buen uso de estas son las canecas, ya que en cada uno de estos contenedores podemos clasificar los elementos producto de nuestras actividades diarias como lo son el papel, el cartón, las sobras de comida, los plásticos y los metales, elementos que dándoles un buen tratamiento y separándolos en canecas pueden llegar a ser reutilizados o procesados para disminuir su efecto contaminante. Y eso es lo que están haciendo estudiantes del colegio La Presentación, que a través de una orientación enseñan a los niños más pequeños donde deben botar la basura adecuadamente. Y ellos están contribuyendo con el medio ambiente. ¿Tú qué estás esperando para hacer tu contribución? A estos niños les decimos el día de hoy, así es.